Hola amigos, hoy voy a hacer lentejas en olla eléctrica de la marca Black & Decker Vamos a ver lo que necesitamos para hacer las lentejas y la agua que le pongo a la olla y el tiempo que se va a llevar así que sigan viendo este video y acompáñenme Bueno amigos, aquí tenemos la olla eléctrica en Black & Decker aquí tiene el agua hasta la marca número 6 porque me gustan que las lentejas queden calduditas aquí tengo ya las lentejas, previamente las limpie, las escogí que no llevaran tierrito, piedritas porque a veces traen cositas en la bolsa, las lavé y ya se está viendo que ya se empezaron a abrir porque las remojé, ahora las voy a poner aquí en el agua y bueno, ya vacié las lentejas ahorita con las lentejas ya llegó hasta el número 7, verdad tenía hasta el número 6 de tacitas de agua que es la marca que viene en la olla ahí no sé si alcanzan a apreciar el número ya llegó hasta el número 7 ahora lo que voy a poner es este sal sal de mesa que es como la llaman no sé si en todas las partes las cosas están así sal de mesa esto es al gusto, verdad y ya con la sal lo único que hago es mezclar y me gusta poner lo que es cebolla la cebolla para que le de otro sabor se podría mezclar también lo que es como si fuera pico de gallo, cebolla, tomate, chile y le da otro sabor pero en este caso como le voy a dar a mi niña o por si llega a pedirme o come este pues no me gustaría que tuviera picante, verdad pero esto lo pueden poner ya después cuando estén hechos y le voy a poner otro poquito más de sal y ahora sí ya voy a presionar el botón que es un botón, es como un switch bajar el switch para que ya empiece a cocinar que dice cook y el tiempo es cuando empiece a hervir me gusta probarlas a ver si ya están o si les falta, verdad entonces vamos a tomar tiempo a ver cuánto tiempo se llevan y ahorita regresamos ya cuando estén estén hechas bueno amigos ahorita regresamos puse la cantidad de agua de 6 de llegar hasta el número 6 que marca la olla más 200 gramos de lentejas y llegó al número 7 el tiempo de cocción fueron de 40 minutos y les puse sal y cebolla este ya depende de ustedes lo que les gusten poner, verdad esta es una olla eléctrica, verdad bueno, ahora lo único que falta es probarlas y ver si están ya cocidas pero aquí ya se observa que si están ya abiertas que ya se cocieron acá mi esposo es el que dice que las va a probar y él va a decir si están sabrosas o no bueno, ya les serví aquí este lentejas vamos a soplarle para no quemarlo están muy blanditas, muy bien cocidas y están sabrosas así que el tiempo de cocción fueron de 40 minutos y fue en la olla eléctrica espero que les guste esta reseña sobre hacer lentejas en la olla eléctrica bueno amigos, eso es todo hasta la próxima bye, suscríbanse bye, hasta la próxima